¿Qué tal familia? Aquí venimos con un nuevo videíto, mi provercito De las nuevas skins que salieron de Rabbid Mi bro me tomó bastante tiempo poder reunirlo Que son las 12.000 chupones de Rabbid Para poder comprarme todas las cosas del nuevo evento de Rabbid Así que vamos a comenzar comprándonos las pisadas Mi provercito, vamos a comprar primero las pisadas Que son 200, ya tenemos las pisadas Compramos la segunda Que sería la primera skin de Rabbid Serían 600, ya tenemos la del Rabbid original Ahora vamos a comprar la del Rabbid esqueleto Uy bro, esta es la que para mi es una de las preferidas Esta muy cheta, para mi la mejor la verdad Para mi es la mejor, para mi es la mejor Ahora compramos la de Rabbid chico Uy bro Esta también está cheta, pero no está tan cheta así Es legendaria Vamos a comprar la del Rabbid sensei Vamos a darle chupapi para Teduro También es legendaria Oh ya, el Rabbid piloto Uy manito Rabbid piloto también es legendaria Ahora vamos a comprar la última skin del Rabbid dorado Uff hermano Uff mi hermano Ahora si, ya tenemos todas las skins familia Ya tenemos todas, absolutamente todas, todas, todas las skins Están aquí, están aquí, miren vean Aquí está una Aquí está otra Aquí está la otra Aquí está la del esqueleto Me la pasa, me la voy a equipar porque está recheta Bueno familia, espero que les haya gustado el videito Lo dejamos por aquí Díganme si quieren un video ganando las partidas Cada una de las partidas O coméntenme, hay un reto que quieren que hagan con estas nuevas aquí Para subirlos en el video de mañana Y mandarles un saludito Nos vemos Chau chau